Pura que ya no es bienvenido, y lo que tu novio me tiró Volver contigo un bebé, tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me lleven y Que lo que tiene, por como lo ve, ya vio la disco No está la mirada, y me ayuda a contar billetes, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú no eres una santa Música 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 Música